Hola, ¿qué tal? Esto es JD Tecno. Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer el J-Break para el iOS 8 con Pangu, obviamente. Acaba de salir la versión para Mac, así que lo voy a mostrar con la versión para Mac. Como se habrán notado, el video tardé en hacerlo. Hace ya bastante que en realidad salió este J-Break. Pero bueno, la verdad estaba con mucho trabajo y no podía hacerlo. Y por suerte, cuando puedo hacer el J-Break, justo el mismo día sale la versión para Mac. Así que mucha suerte. Lo iba a hacer con Windows, pero bueno, salió la versión para Mac. Así que ya que estoy, lo hago para Mac. La página, bueno, la dejo en la descripción del video. Lo bueno de Pangu, de este programa, aparte de que lo hace bárbaro, queda muy bien. Está en inglés, por fin. La versión anterior en chino estaba. Esta versión también está en inglés, así que por suerte está en inglés. Es muy fácil de hacerlo. Para los que me digan, pero llegaste tarde al video, qué sé yo, para qué lo haces. Bueno, simplemente lo hago para que quede en el canal registrado. Para cualquiera que por ahí más adelante quiera acceder y ver cómo hacer el J-Break. Bueno, lo va a encontrar en mi canal. Simplemente lo hago por eso. Y nada más. Así que no se gasten en andar diciendo que llegué tarde. Ya sé, es obvio que llegué tarde. Pero bueno, tengo una vida y no podía hacerlo antes. Así que por eso lo estoy haciendo ahora. Acá están los modelos para los cuales el J-Break es disponible. Así que es básicamente para cualquier dispositivo que pueda instalar el iOS 8, obviamente. El procedimiento es igual tanto en Windows y Mac. Así que con verlo acá se ven para cualquiera de los dos. Entonces primero, bueno, ejecutamos el programa. Lo que sí, una aclaración es importante. Unas cositas que hay que hacer en el iPad antes de empezar. Hay que desactivar porque es muy importante a la hora de que esto funcione bien. Una, en código, se van ajustes a código, desactivan el código. Si tienen hecho un código por bloqueo en su dispositivo, vale aclarar que este J-Break es válido para cualquier dispositivo iOS. No justamente solo para el iPad, para todos es igual. Pero es importante sacar el código por bloqueo. Y también hay que irse a iCloud y también desactivar el buscar mi iPad. En mi caso es buscar mi iPad, buscar mi iPad o buscar mi iPhone. Hay que desactivar. Esas dos cosas es muy importante tenerlas desactivadas antes de empezar a hacer el J-Break. Y bueno, y obviamente estar, como podrán ver, en iOS 8 ya. Ahí está. En mi caso estoy en 8.1. También es importante, por las dudas, porque todavía no salió, pero bueno, para el que esté viendo este video. Y ya haya salido el iOS 8.1.1, bueno, por ahora no es compatible J-Break. Por eso es muy importante la gente que todavía no se animó a hacer el J-Break que lo haga ya, si lo va a hacer. Porque cuando salga, que va a salir dentro muy poquito, el iOS 8.1.1, ya se sabe que el J-Break de Pangu no es compatible con eso. Apple ya tapó la puerta por donde entraba el J-Break. Así que es muy importante que actualicen ya si no lo han hecho, porque no lo van a poder hacer en el futuro. Quien les dice por ahí hasta la salida del iOS 9 no puedan volver a hacer el J-Break. Así que es importante que lo hagan. Así que bueno, aclarado eso, es muy simple. Tienen que simplemente tener su dispositivo simplemente enchufado a la computadora. La computadora tiene que tener internet, eso sí, es importante. Y después venir al Pangu y si está todo bien, si detectó su dispositivo, acá simplemente le dan Start J-Break. Acá les va a dar algunas recomendaciones. Muy importante hacer un backup. Ir a iTunes y hacer un backup, tanto en eCloud como en la propia computadora, como quieran. Pero tener un backup por las dudas de su dispositivo. Y también dice que para mayor seguridad de que funcione realmente el J-Break, pueden poner el dispositivo en modo avión. Así que yo de hecho lo voy a hacer. Acá pongo en modo avión el dispositivo. Otra recomendación que hacen. También es muy importante que hagan una restauración de cero de su dispositivo. O sea que vayan a iTunes, restauren y lo configuren como un dispositivo nuevo. Porque es muy probable que si no hacen eso, no les funcione el J-Break. Así que, already did. En ese botón que está ahí. Y empieza J-Break. Es muy fácil el J-Break. Muy simple. Solamente hay que tener paciencia. Van a ver que acá esta barrita desplazadora va a ir llegando hasta acá. Y el camino va a reiniciarse. Si todo sale bien, se va a reiniciar dos veces su dispositivo. No hagan nada. No toquen nada. Es normal. Así que acá obviamente yo voy a acelerar el video. Así no se comen de ver todo esto que va a tardar un tiempito. Y después nos vemos. Y bueno, cuando desbloqueen el iPad. Cuando haya terminado el programa. Van a encontrarse en el Springboard. Con la aplicación de Cydia y la de Pangu. Entonces abren Cydia. Y bueno, simplemente ya tienen hecho el J-Break. Y ya pueden abrir Cydia. Y van a ver que bueno, lo de siempre. Se va a reiniciar Cydia. Cuando se reinicie el dispositivo. Ahí van a poder ingresar a Cydia. Como podrán ver. Y bueno, empezar a instalar todos los paquetes. Todas las repos. Todos los tweaks. Todo lo que quieran. Obviamente para que sean compatibles con iOS 8. Y bueno, ahí hay disfrutar su J-Break. Y también si se fijan en el Springboard. Al lado de Cydia van a encontrarse con la aplicación de Pangu. La cual también está muy buena. Cada vez Pangu hace mejor el J-Break. Y este realmente es excelente. Aparte de lo fácil que es. Bueno, tenemos esta aplicación nueva de Pangu. En la cual tenemos bueno, noticias sobre el J-Break. Algunas preguntas, respuestas. Tenemos un feedback. Para mandarles por ahí algún problema que uno encuentre. Y bueno, ahí nos podemos contactar directo con ellos. Muy bueno eso. Y después tenemos ahí una opción que dice Unity. Y bueno, donde tenemos por ejemplo nuestro IP. Tenemos para hacer el resprint, shutdown, reboot, todo eso. Y bueno, ya tenemos hecho el J-Break. Anteter, obviamente. A partir del chip A4X. Todos los J-Break que salgan son de por si anteter. Ya no existe más el teter. Así que obviamente este es anteter. No hace falta ni explicarlo eso. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre. Ya saben de suscribirse. De votar el video. Comentar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un saludo. Y bueno, un saludo. Así que gracias. ¡Gracias!